Un saludo para todos los televidentes, todos los seguidores de la agencia de prensa Análisis Urbano. Mi nombre es José Marolanda y les presento la siguiente entrevista con Alejandro Rodríguez de ONG Temblores, que nos va a hablar de un tema clave para Colombia hoy, la represión policial en el marco del paro nacional, que se viene dando desde el 28 de abril aquí en todo el territorio nacional. La primera pregunta que le hemos hecho a Alejandro es, ¿cuál es el balance, cuáles son las cifras que hoy, 4 de mayo, o por lo menos en esta semana, puede entregar ONG Temblores de lo que ha sido la actuación de la Fuerza Pública en el paro nacional? Escúchenlo. Bienvenidos. Al menos 26 víctimas de violencia homicida por parte de la Fuerza Pública, incluyendo aquí policías, MAD y fuerzas militares, al menos 761 detenciones arbitrarias, 9 hechos de violencia sexual, 56 disparos de arma de fuego, 17 víctimas de agresiones oculares y una grave situación de derechos humanos que estamos registrando en este momento. Las ciudades más duras ha estado Cali, con la crisis que hubo ayer y toda esa represión tan grave que hubo ayer, donde no hubo ningún tipo de respeto a los derechos humanos, ni fundamentalmente al derecho a la vida. También en Ibagué hemos registrado casos en Bucaramanga, en Floridad Blanca. Entonces, realmente el balance es muy preocupante y es muy grave la situación que hay en este momento de derechos humanos en Colombia. Alejandro, ¿teónde recordamos la cifra de personas asesinadas, por favor? 26, sin todavía tener actualizados los asesinatos de anoche en Cali. Alejandro, ¿qué tan difícil ha sido obtener esta información de parte de las autoridades? ¿Cómo la han recopilado? Pues la verdad ha sido todo un reto. Nuestros canales se han visto totalmente desbordados. Ha sido una lucha lograr dar abasto ante todos estos registros durante estos cinco días. Ha sido muy complejo, tanto operativamente como emocionalmente, lograr conllevar toda esta situación. Pero pues se ha logrado y bueno, hemos también tenido mucho apoyo de muchas personas del equipo que han estado aquí en esta laborita en Sábarra. Alejandro, ¿esa labor incansable ha sido difícil también porque el material que ronda en redes sociales de la gente grabando los videos de los abusos policiales ha sido difícil ese manejo y esa comprobación? En parte sí, pero también realmente toda esta labor que nosotros estamos haciendo no sería lograble si no fuera por esta incansable también labor de la ciudadanía de denunciar, de registrar. Digamos que ya esto pues es algo realmente fuerte pero esperanzador ver que las personas hacen un juicioso trabajo de registro de veeduría ciudadana que pues ha facilitado un poco esta labor que es tan difícil porque igual sí es súper necesario poder contrastar y poder tener como claros los datos. Pero pues gracias a esta labor ciudadana pues se ha logrado. Alejandro, Medellín, donde estamos en la agencia de análisis urbano, tiene un reporte permanente también de detenciones. Afortunadamente aquí en la capital de Antioquia no se conoce a alguna persona asesinada que haya muerto en este paro nacional. ¿Qué reporte tiene temblores sobre la situación en Medellín, en Antioquia? Tenemos un reporte hasta el día de ayer, esperamente confirmo, no lo tengo en mente en este momento. Te lo pregunto es porque los videos en Medellín sí han circulado en torno a detenciones arbitrarias, actuación de las más de la policía en zonas como Itagüí, Envijado, Parque de los Haceos en la noche. Sí, 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 tenemos al menos 29 hechos pero sabemos que son más, estas son de cifras de antes del reporte que te acabo de contar, entonces pues sí, menos mal no tenemos reportes de violencia homicida en Medellín, pero sí hay muchos hechos de violencia policial en la capital de Antioquia, pues también en Envijado, Itagüí, hemos recibido también por, pues no es Antioquia, pero también en Marizales, anoche la situación estuvo muy compleja, donde hay algunos posibles homicidios que todavía nos encontramos en verificación. Alejandro, ¿y las autoridades civiles qué les han dicho? Porque ustedes se han reunido con Claudia López, con otras autoridades, ¿los civiles les reconocen las cifras a temblores? ¿Les dicen que no? ¿Cómo ha sido la comprobación ya con ellos en las reuniones que han establecido? Realmente con la alcaldía estamos en una labor de, en una próxima cercana reunión, hacer esta triangulación de bases, poder mostrar cuáles casos tenemos nosotros, nosotros sí teníamos más casos que la misma alcaldía de Bogotá había recolectado, y digamos que es un poco un diálogo para lograr compilar estos casos y lograr sacar estos casos, pero pues realmente con el gobierno nacional ha sido muy compleja la situación, no ha habido ningún tipo de cercanía, porque pues ya se veía en la rueda de prensa del ministro de Defensa que realmente pues se informa y se dice que pues toda la situación, que toda la situación es de, es algo pues comandado por las disidencias y bueno, todo un total desconocimiento de la situación. Entonces pues por parte de la Policía Nacional y del gobierno que administra, pues no se reconoce nada y pues sí está muy complejo este desconocimiento y esta sordera y este carácter dictatorial y represivo de este gobierno nacional. Alejandro, la reforma a la policía, ¿qué se necesita reformarle con todo esto que estamos viendo en el paro nacional? ¿Qué es lo que debe cambiar la fuerza pública? Muchas cosas, muchas cosas, realmente cada día y con cada noche y más de estas dolorosas noches salen nuevas cosas que hay que reformar. Digamos que los policías están haciendo esto porque sienten que tienen una carta blanca para cometer cualquier tipo de delito y que están por encima de la ley. Entonces pues los policías no deben ser juzgados por la justicia penal militar, deben ser juzgados por la justicia penal ordinaria, pero también debe haber un cambio profundo en las estructuras y en la doctrina que mantienen internamente en la policía. Todo lo que estamos viendo es parte de esa doctrina, toda esta violencia, todos estos asesinatos que un policía ante una piedra responda con un disparo de arma de fuego directamente contra la persona que lanza la piedra. Esa es la doctrina a la que nos referimos. Esa es la doctrina que hay que cambiar. Alejandro, finalmente, recomendaciones para la gente que sigue en la calle, qué debía hacer si es víctima de algún abuso, si tiene que reportar algo, qué recomendaciones nos dan desde Temblores o ONG. Bueno, pues realmente es muy importante que las personas registren. Digamos, es muy importante que se registre en video, pero pues más allá de eso también es muy importante poder tener fecha, lugar y hora exacta. Entonces, todos estos actos de los hechos que vienen ocurriendo, si se puede identificar, por ejemplo, desde un policía sin identificación, los seis números que debe tener en el pecho, hasta un hecho de violencia policial directa, esos hechos son denunciables y son registrables. Y bueno, que la ciudadanía siga con esta labor. Hacemos un llamado especial también a que en las noches la ciudadanía se resguarde en espacios privados, porque lo que hemos visto es que es en estas horas cuando la represión se vuelve más fuerte, cuando se aprovecha la oscuridad para disparar directamente, para no tener ningún tipo de veuría. Entonces, recomendamos que las noches la ciudadanía se resguarde y que ya en el día, pues de nuevo, se retomen las protestas. Alejandro Rodríguez de Temblores, ONG. Muchas gracias por esta entrevista para Análisis Urbano. Listo pues, José. Muchas gracias y ahí estaríamos al tanto de todo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!